Evangelio de hoy jueves 7 de noviembre del 2024 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaban a Jesús, los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. ¿Quién de ustedes si tiene cien ovejas y se le pierde una? ¿No deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que le encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente, ¿Qué por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse? ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una? ¿No enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? ¿Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos en Cristo, para comenzar nuestra reflexión, centremos nuestra atención en cuatro sencillos puntos. En este primer punto, reflexionemos en esta frase del Evangelio. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Una vez más, queda marcada la diferencia entre las enseñanzas del verdadero Maestro y la de los escribas y fariseos. Mientras que Jesús enseñaba el amor y la justicia con sus obras, los otros lo hacían solo de palabra. La actitud de Jesús invita a las normas sociales y religiosas de su tiempo al mostrar compasión y amor hacia los pecadores, acercándose a ellos sin juzgar ni condenar. Su mensaje de perdón y redención se manifiesta en sus acciones, rompiendo barreras y demostrando que todos, sin importar su pasado, son dignos de amor y misericordia. Hoy estamos invitados a reflexionar sobre la importancia de la compasión, la empatía y la inclusión en nuestras interacciones con los demás. Nos recuerda que el verdadero significado de la fe va más allá de las apariencias y las normas establecidas y radica en la capacidad de amar incondicionalmente y perdonar. En un mundo donde a menudo se juzga y se excluye a aquellos que consideramos diferentes o pecadores, acojamos a los pecadores tal como el Señor lo hacía, pero hagámoslo de corazón, apreciándolos por sus almas y por su condición de hijos de Dios. En este segundo momento de la reflexión, meditemos en la parábola de las cien ovejas. Esta poderosa metáfora, utilizada por Jesús, nos invita a reflexionar sobre el valor de cada individuo y la importancia de la búsqueda incansable de aquellos que se han perdido o alejado. En este relato, se destaca la dedicación y el cuidado del pastor, que a pesar de tener la mayoría de su rebaño a salvo, decide dejar todo para encontrar a la oveja perdida. Esta enseñanza nos lleva a cuestionar nuestra propia actitud hacia los demás. La actitud del pastor en esta parábola, nos muestra el amor incondicional y la preocupación por cada ser humano, recordándonos que cada vida es valiosa y merece ser rescatada. Nos invita a no conformarnos con lo establecido, sino a salir de nuestra zona de confort, para buscar a aquellos que se sienten perdidos, solos o marginados. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de la empatía, la solidaridad y la compasión hacia los más vulnerables. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser como ese pastor dispuesto a dejarlo todo, por el bienestar de aquellos que se encuentran en situación de necesidad. Recordemos que Jesús nos ama, nos toma en sus hombros y nos devuelve el camino del bien. Meditemos en nuestras acciones, busquemos nuestra redención, y dejémonos llevar por Cristo nuevamente a su santo rebaño. En el tercer punto de reflexión, meditemos con ayuda de estas palabras, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. Esta enseñanza pronunciada por Jesús, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la conversión en el contexto de la misericordia divina. Esta enseñanza nos lleva a considerar la profundidad del amor y la misericordia de Dios, que se regocija ante la conversión y el retorno de aquellos que se han alejado de su camino. Nos recuerda que la redención y el perdón son pilares fundamentales de la fe cristiana, y que la puerta siempre está abierta para aquellos que desean cambiar y volver al camino de la rectitud. También nos invita a reflexionar sobre la humildad y la necesidad de reconocer nuestras propias faltas y errores. Nos muestra que todos somos susceptibles de equivocarnos, y que el arrepentimiento sincero es el primer paso hacia la reconciliación con Dios y con nosotros mismos. Esta enseñanza nos llama a practicar la compasión y la empatía hacia los demás, reconociendo que todos somos seres imperfectos en busca de redención y perdón. En última instancia, esta frase nos invita a reflexionar sobre la importancia de la misericordia y la gracia divina, recordándonos que el amor de Dios es incondicional y que siempre hay esperanza y alegría en el cielo por cada alma que se convierte y vuelve a su camino. Ahora en el cuarto momento de la reflexión, meditemos más profundamente en la conversión como una necesidad en nuestro proceso de fe. Todo lo que quiere el Señor es que nos convirtamos, y ya hemos visto que convertirse implica ver el mundo con los ojos que Cristo lo ve. Por eso el creyente comprende inmediatamente que no se trata de hacer lo que todo el mundo hace, y que la explicación de nuestros actos no puede ser esa. Todos nosotros nos esforzamos por obrar como Cristo, por actuar como Él. Es a esto lo que llamamos conversión. Todos estamos llamados a la conversión como el único medio de obrar como Cristo nos manda, y la única garantía para alcanzar sus promesas. Nosotros debemos dar a conocer la palabra de Dios, la buena nueva. ¿Cuál es esta? Que Dios es nuestro Padre, que quiere que seamos felices viviendo eternamente, que para eso ha enviado a su Hijo, para enseñarnos el camino, y que entonces debemos escucharle y hacer lo que nos manda. Con la ayuda de Dios no hay nada imposible, y tenemos que recurrir a su ayuda, a su apoyo para alcanzar la salvación. Esta es gracia que Él concede a quien se la pide. Por lo tanto, estando la salvación en nuestras manos, solo la alcanzaremos si confiamos en Dios, hacer lo que nos manda para alcanzar la vida en abundancia, la vida eterna. Ahora, para finalizar con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro corazón. ¿Dejo que el Señor me guíe y me conduzca como un pastor hace con sus ovejas? ¿En mi vida, cómo me comporto? Oremos. Padre Santo, danos la gracia de oír y hacer lo que Jesús nos manda, de mantenernos siempre unidos a tu rebaño, y de constituirnos en ejemplo que atraiga a nuestros hermanos, para que cada vez más tu reino se extienda por todos los rincones del planeta. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.